Esta es la producción más nueva del Señor de los Corridos Solos Musical presenta Corridos a Dúo Corridos a Dúo Oscar Solís La historia es de un doceñero Parece que hay más Y Raudales del Norte Allí hace riquita la tierra Una producción especialmente para ti Oscar Solís y Raudales del Norte Corridos a Dúo A la venta ya Disponible en todos los formatos digitales Ordenalo físico ya Al 720-988-9476 988-9476 Visita Facebook Oscar Solís Musical Corridos a Dúo Tiene que ser tuyo Corridos a Dúo Corridos a Dúo Paysite Economia Conectado Conectado Sanctado